El juego arranca, vos lo abrís, vos lo abrís y ya directamente, creación de personaje. Nada más ni nada menos. Ya de una, voy a hacer tremenda orca. A ver, y este típico peinado de Deep Ascenso, desamparado de San Juan. No, mirá este motachole. Tiene mínimo 10 denuncias de este motachole. Parece que se acaba de caer en un pozo de caca, ¿viste la caca de Triceratops de Jurassic Park? Más o menos. Sí, sí, que se haga rígido, que se caga trompada en el medio de la estación de José C. Paz. Ahí, tomando un vino. Estoy en esa, ¿eh? Pero tincho es Marte. Pero estoy en esa, ¿eh? Sí, está bueno el de las Toff. Es como decir una barrabazada. Fue una barrabazada con Del Amle en lo menos de 7 países. Y casi todo un continente, te diría, ¿eh? Esquipiento de la cinemática, chicos. No sé por qué estoy acá. No sé qué año es. No sé nada. Nada. Si quería lograr empatizar con el personaje, ¿no? Suplame la vela. Ya le quise pegar un tiro a un pendejo. ¿Estamos? O sea, eso es lo que me gusta de Fallout. Podés sembrar el caos ni bien pisás una ciudad. O las tabernas, como iba Juan, boludo. A mí me podés una taberna y la bartender ya se va decapitada, boludo. No puedo. Imagínate, arranca el remnant. Ya está. Matate tres pendejos, a Ford, todo. Ya está. Pará. ¿Cómo mierda llegamos a la ruina de Timbuktu, amigo? Yo estaba en una cueva en Chacarita, boludo, y aparecía acá cuando entré con... Yo estaba en Warne, boludo. Sí, no, no. Pará, no. No empecemos ya, boludo. Yo estoy entrando, entrando. ¿Hay un boss? Sí, pero papá. Pero papá. Vení, vení. Pará la pelé con el pecho. ¿A ver, Jalcino? Bien definido. Me olvido, boludo. Uh, me agarró, me agarró el cobicho. ¿Y eso? ¡No, ponita! ¡No! ¡Pole Bambi, boludo! No, no lo vi, man. Guarda abajo, guacho. En tu saco, se va para abajo. Dale, negro, le chupo un huevo. Eh, pero yo soy de Night, pero tengo que dar al frente, boludo. No, se enojaron. ¿Por qué tiene un M60? La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda. Me hicieron. Ahí está, ahí está. Me lo, me lo, me lo. Dame el pingo. ¿Cómo se la digo, amigo, eh? Un sniper, un palito bico y una M60. Mirá lo que tengo, por Dios, boludo. Mirá todo el Dark Root que tenés, amigo. Eso es todo hongo, todo Cordyceps. No, bueno. ¿Todo más? No, pero tenés que ver mi crojera, amigo. Mirá lo que es ese fierro, boludo. Che, amigo, ¿y el SIDA ese cómo se cura? Con un ítem de esos consumibles que no tengo. Ah, ¿es como el SIDA de Magic Johnson que se curaba con Gita? No. No, 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 no. ¡Oh, puedo pinguear, boludo! ¿Cómo pingas con la rueda? Eh, yo... Eh... No me acuerdo. ¿Por qué la Payne me lo pingueó? Creo que lo cambié, no me acuerdo. Por favor. No, no, amigo, no, no. No, no. Spirit, Mod Power Generation. Para que esté guapadito y con el cama. Es Ron Burgundy, boludo, el peor reportero. La concha de tu madre. Es una mierda este rot, boludo. ¿Dónde la viste que el médico haga slide con la M60 y empieza a disparar como un tarado, amigo? ¿Cuánto la viste? ¡No, mami! ¿Cuántos magos hay? Y la vagina de la lora, boludo. ¿Podés dejar de judía toser? No, bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Te fui para la paja! Los ruidos de dolor de Pablito y con... ¡Ja, ja, ja! La estoy pasando muy mal, boludo. ¡Especto San para poder! ¡Dale, estúpido! ¡Cargá la arma! ¡Dale, boludo! Sí, 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 te sirve, te sirve, te sirve, te sirve que se vaya. Otra es tuyo, pero sí sirve. ¡Bien! Tomá, viejo meado. ¡Uy! ¡Cómo te picotearon! No, 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 no. La tos de mierda esa es insoportable, boludo. ¡Lo mató el coño! No, mirá cómo salimos de... No, desde acá a la concha de suma... No, es el último vacío en esa casa, ¿eh? Es el álamo. ¡Pero, boludo! ¡De puta que te parió, Sorete! No, bueno, pero... Es como el de... ¡Fumme, venero! ¡Te robamos el barbijo! ¡Fumme, venero! Te metiste con la atlanta y te afanamos el barbijo. ¡Fumme, venero! No, mirá cómo me está dando el... ¿Qué sé? ¿La concha tú? ¡No, no, 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 no! Che, me bajaron los frames a la repija. Amigo, yo lo estoy jugando en 720, no te quejeses, boludo. Y es más, si te digo, si lo corren 720, la Switch explota. No, si esto no es una boss fight. Va a venir el flautista, no. No, aparte, no lo va a poder mover, amigo. ¿Qué es acá? Va a venir el que estaba con Eric Cava, el del bombo. Miren, 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 amigo. Es un equipo que tiene dinámica. Tiene dinámica, tiene pase. La paran de pecho. Reaccionando al... Rebran del 70. ¿Esto es la curación? Yo tiro ahí un poquito. Es una granada, creo, pero bueno. No era, no era, pero hay que probar. ¿Qué tiraron, boludo? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, guacho. ¿Te guarpeó? No, tengo que ir para acá. Tengo que ir, ya lo voy, ya lo voy. Negro, si no me mata el catarro antes, llego. Si no lo mata de mí el catarro. No, mira, no se te he dicho. Amigos, escucha la música del boss y no estamos ni ahí los otros. No sé cómo vamos a... Creo que tenemos que romperlo. No, amigo, completamente cogido estoy. Volvemos acá, volvemos acá, volvemos acá. ¡Dejá de toser! ¡La puta madre! Vamos y vamos con el chofer recontra drogado. ¡Ponete el arma, boludo! ¡Pedal! Bueno, boca. Boquita, boquita. Tengo un tentáculo atrás, boludo. Bueno. Ah, bueno, imposible, amigo. Es imposible, pues, también yo me morí por eso. No, amigo, es el paraíso de la vagina esto, eh. No hay demasiados gentis para saber dónde va esto, eh. ¡Corre, este boludo! ¡Te pegaron una diabla! ¡Amigos, cuántos hay! Amigos, si yo lo levanto a jugar, me tiene que chupar la pija de acá hasta el día que me muera, eh. ¡Boom! ¡Puntonero! ¡No! ¡Qué mierda me pegó, man! Lo vi, te mentiré, pero no, no, ya estaba. Pero el último tentáculo, te juro que me chorearon. Te lo juro por mi hija que me chorearon, amigo. Yo soy horrible, pero ese me chorearon. No me siga, no me siga. Tratá de curarte vos. Amigos, pero, pero, literal, el camino donde estábamos era agua. Toda la vida. ¡Aaah! Ah, no, tranqui, tranqui, tranqui. Ah, bueno. ¡Qué pedo saque! Mis próximos trades se van a estaminar porque te juro por dios que está más pesado. ¡Cómo me chorearon! ¡Cómo me chorearon, boludo! Me pegó una mentira descomunal, amigo. Sí, sí, sí. ¿Es ahora o nunca, amigo? Sí, 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 sí. Me unta, me unta, me unta, me unta. Igual, me cogieron el culo a mí, boludo. Yo acá negro no tengo ningún tentáculo acá. Por ahora. Me la juego, me la juego, me la juego. No, bueno, te empujó la caca. Ahí viene, mirá, justo en mi cara apareció un tentáculo. Bueno, listo, está bien. Te lo voy a querer. Está bien, loco. ¡Qué mufa que le metí, amigo! No tengo ningún tentáculo. Uno, dos, tres. Voy a sonar como... Como Lana Rose, pero con dos me la banco, ¿eh? Dos negras largas me la banco, ¿eh? ¡No! ¡Mirá qué chupapija! ¡Qué verga, mono! ¡Bueno, loco! ¡Dejame revivir al pibe! ¡No, bueno! ¡Pero qué mentira, boludo! ¡Oí! ¡No me... ¡Queme el cubo! ¡Me pegó! ¡Guacho, pero no! ¡Ah! ¡Me está pegando igual! ¡Chopame la peca! Se murió la granja. Yo me morí, amigo. Ah, vale, vale. ¡Qué verga, boludo! ¡Me rompí el orto! ¡Dale, dale, eh! ¡Bien, papá! Son más grandes que el chipi, boludo, y el chicho, boludo. No, amigo, está grabado. ¡Me robaron de una manera! Es que en realidad necesitamos una de las drapies, boludo, para levantar el negro. Y ahí vas a pasar. ¿Qué pasó? Explotaba mal el disco de lo que pensaba, mano. Es un descapacitado. No, no. Si el negro no está conmigo, yo no quiero estar acá. Y esto se reina, te rojo. ¡Muere! ¡¿Qué pasó?! Amigo, ¿qué me pasó?! Amigo, me pellizcan el cachete del orto, me sacan un pelo encarnado y me muero. No sé qué me mató. Te dejó y fui a revivir al negro, salté y aparecí muerto. Morió un chiquillo. Le tiré a los pájaros. No, no, me agarré. Amigo, ¿qué me mató? No hay nada en mi pantalla. ¿Qué me mató? Amigo, no había nada. Chata, ayuda, boludo. No me mató nada, boludo. Baja como macho, peludo. Rompete la rótula, amigo, dale. Baja la peluda. No, no, no. ¿Quién engaño combate satánico? ¿Quién va a ser? ¿Presto pronta? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó, boludo? Yo no pienso, para mí la tímida reganada. Es que mirá, ahí podés entrar. Y mirá la pieza en medio. Me voy a morir, ¿no? No. 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 No, no, no me vivís que había algo ahí en su polonga. No lo puedo creer, no me conché. Me atropelló la puerta, boludo de la puta madre. Le tengo una mala suerte con la puerta yo. No sé, amigo. No, pero, no, no me, amigo, no me pegó. No me pegó. No, boludo, este es el de la bazooka, la puta madre. Es el gordo portero, amigo. Lucha y vuelva. Lucha y vuelva, lucha y vuelva, al agua. No, no, me agarró. No, 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 no. Miren, miren, miren. No, bueno. No, amigo, ¿quién es, boludo? Más proyectiles que los ve el montón. Está viejo, palito viejo, boludo. No le pida mucho. Ay, no, pues irreal, amigo. Ay, boludo. Ahora voy a ver los clips que grabó la de la pibada. No, pues, ¿sabes? No. ¡Ciúpame la pica!